¿Qué historia? Es la historia de Sandra Paola, una mujer que se ha convertido en sinónimo de lucha, de esfuerzo, de esmero, de ganas de vivir. Sandra Paola, víctima del que era su esposo, de una brutal agresión. La dejó media muerta en su casa frente a sus hijos y ella ha sacado fuerzas quién sabe de dónde, pero hoy nos cuenta su historia. Tengo la bendición de estar aquí y estar entera, pero hay muchas que no la cuentan. Sobrevivió al brutal ataque de su exesposo. Permaneció en coma varias semanas, en total 46 días hospitalizada. No podía hablar, moverse, apenas respiraba por las múltiples heridas y golpes en su cuerpo, pero está viva y quiere luchar. Sandra Paola García Vázquez abrió su corazón y las puertas de su hogar para hablar y recordar de ese 4 de febrero, el día que lo cambió todo. Llegan ese día y les abro la puerta y él sabía que no debía entrar a mi casa, pero pidió entrar y pidió a mi hijo un vaso de agua para quitarlo del camino y se me echó encima. Él sabía lo que iba, ya iba preparado para esto. Yo no, yo no sabía, no, no vi el odio que me tenía, porque yo quería una buena relación con mi ex, porque es el padre de mis hijos. Después que me golpeó varias veces en la cabeza y escuché a mi hijo decir, déjala papá, me fui. Las heridas, las cicatrices son visibles. Sandy, como la conocen en su casa, se recupera velozmente, pero las secuelas están ahí. Aprendí, le aprendí a caminar, a hablar, el cuello me duele, también tengo cicatrices aquí en la cara y en las manos. Y el cuello, perdón, la voz, porque estuve intubada tanto tiempo, se me lastimaron las puertas. Su atacante, Alejandro N., que permanece en prisión desde el 10 de febrero, agredió a Sandra frente a sus dos hijos, pero ella no quiere que odien a su padre. Sandra Paola no derrama una sola lágrima, pese al dolor físico y emocional, sabe que tiene una misión, que ninguna otra mujer pase el terror que ella vivió. Tiene 38 años, es una joven madre, una mujer sobreviviente. Su lucha no debe quedar impune. Gustavo Cárdenas, Fuerza Informativa Azteca. En verdad, qué dolor, impotencia al ver y escucharla luchando, no solo por su vida, por salir adelante, solo para hablar, para poder caminar. Tuvo que volver a aprender a hacer todo eso que nosotros damos por hecho. Susandra, Pablo, eres una guerrera en verdad. Gracias por compartir nuestra historia. Pero no olvidarnos de que ahí está el responsable. No olvidarnos de que ahí está la basura que le hizo ese daño, que le provocó lesión cerebral, secuelas en habla y movilidad. Y que está detenido, que está en la cárcel, que está acusado de feminicidio, que el día que lo agarraron intentó suicidarse y discúlpenme los derechos humanos. Pero ojalá y lo hubiera logrado, ojalá y estuviera muerto.